El IBEX 35 cierra este viernes con retrocesos del 0,16% y se va de fin de semana por debajo del nivel de los 10.900 puntos, al terminar la sesión de hoy en los 10.854 enteros. Además, despide la semana con caídas del 2,69%. Y ahí se van, que ha sido el valor más bajista de la jornada, seguido de Amadeus y Bank Inter. En la parte verde de la tabla, en cambio, destacan los avances superiores a los 4 puntos porcentuales de Solaria y rebotes cercanos al 3% para Acción Energía y Celnex, un viernes en el que ha salido a Bolsa Puch, la firma española que opera en los sectores de moda y los perfumes. A pesar de rebotar más de un 4% en su debut, sus títulos han terminado en plano. Las bolsas española e italiana han sido los únicos parques en Europa que han terminado este viernes en rojo. Eso sí, todos en la semana, a excepción de Londres, han terminado con un balance negativo. En Estados Unidos, Wall Street, la principal bolsa del mundo, abriría este viernes con ganancias, en un día en el que conocíamos que la creación de empleo en Estados Unidos en el mes de abril se quedaba por debajo de la cifra del mes de marzo y también por debajo de la cifra esperada por el consenso del mercado. Si nos fijamos en la rentabilidad de los bonos, el interés del bono alemán a 10 años, considerado el más seguro, cae hasta el 2,53%, mientras que el del español desciende hasta el 3,30. Y en las materias primas, el precio del barril de Brent, el de referencia en Europa, desciende hasta los 83,33 dólares.